Ah, yeah, yeah, dos, dos, eh Dale, dos, 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 dos son cuatro Ah, yeah, yeah, yeah Dos, 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 dos son cuatro Classic en el apartato, pasando bien el rato Ya sabes cómo va, yo no soy mucho muchacho Pero pillo un cacho, hoy el día es un cuarto Ya lo sabes cómo va, siendo hardcore Con lo mismo no se me hunde el barco Ya lo sabes cómo va, me voy pa' el estanco Pa' pillarlo, pa' fumarlo barato Escúchame, loco, son del barco y me la pela Yo cojo el timón de que sirva el bujero, él es la pela Y no puedo tirar para adelante, me deja secuela Intento, pero no, primo, y qué más da otro tema Y tirar pa'lante, me voy al curro y siento que sea más constante Por dentro mi corazón ya no late, es como un debate Entro yo y el diablo, y dime, primo, yo me mantengo al margen Estoy a coste tres al cuarto Esos piñatos no me llegan ni al zapato Les falta asfalto, les falta cantar lo que canto Les faltan mis valores y ser más hardcore Se meten en el rap y no saben qué es Ese círculo ignífugo, dime cómo crece No lo sé, mi hermano, son como gilipolleces Como las arnas, son mis palabras las que me vencen Son mis palabras las que me vencen Y es esa puta la que me dice que me quiere Y que el cora me escuece Estoy haciendo rap del bueno, hermano, desde las 12 a las 13 Y ese rapper va de bueno y nada se merece Esos chavales son del barrio, hermano, saben lo que es el parque Y ese rapper quiere el chance Pero nosotros lo cogemos barato y lo veremos Insuperable Insuperable, saber lo que es, se merece Clásico con dos S y dos S Ya lo sabes cómo va, no son capaces Yo no soy el jefe, pero sé manejarme Puedo distraerme dentro del parque Yo no me pierdo nunca por ese parque Ya lo sabes cómo va, tampoco yo a ti ve el panel No lo necesito, compadre Escúchame, loco, yo prefiero coger caro y bueno Que barato y malo, sabes, tate Porque prefiero ganar poco contigo Y ganarme mi dinero aparte que venir a esta parte Vean chavales que quieren ganar dinero Sin posibilidades para entrar a un curro Y siendo sincero, hermano Veo que se les comerá el ego Veo que no pueden Y veo que siento Yo, yo, hasta que salga el sol No entiendo de tiempo y otros dicen que voy tarde No lo sé, pero lo mío eso es hip hop Sentiendo de descontrol, ojalá ahora pudiera controlarme Y en el sample me siento grande No lo sé si el paso es el siguiente Yo adaptado, no pensarlo Pero bueno, mi hermanito, si es que siempre salgo Y si no oponente Y si no oponente y me pongo esposas Cada vez que lo hago el camino es de rosas Sabes lo que pasa, broda Que la vida son horas Cada hora que pasas haces una cosa Y te das cuenta ahora Ahora que te lo cuento yo Cada vez que lo hago caen las fichas de este dominó Pero mientras cante yo y cante con mal prose Sé que no quedará nada Solo en la felicidad del gol ¡Tiempo! ¡Tiempo! A un minuto hay que sean cuatro Hay que sean quince Y sean de dos pases Me están sudando la polla A tola aunque escucho a mi parce Tengo la mente conectada A lo que nadie sabe Un mundo paralelo Lleno de adversidades Vale o no Yo salgo a la calle Creo en desvestirme Pero los desvisto a ellos Me comporto a los líderes Sé seguirte primo Que va Yo soy al que siguen Los llevo a mi espalda Y todos coinciden Escúchame loco Vine a hacer esto guapo Me van a hablar a mí del anonimato Le pego al saco A todo trapo Desde bien niñato Sabiendo que vale más de la mitad Mi cuarto Me suda la polla Lo que me dicen Dejo cicatrices Encima matices Ven mis directrices Y sé lo que digo Porque ya he cogido mucho el pinter Yo exhibí mi mente No exhibí mi bíceps ¿Viste? ¿Cómo se hace esto primo? Sueno como como Me van a contar a mí De pecho palomo Me lo pulo solo Ella un loco Ya sabes que los destrono Tengo una corona Y es de ámbar No de mimbre Soy un hombre libre Aunque llega hasta las tantas Esa casa inservible ¿Ves como mi cora es frágil? ¿Ves como mi alma no es dócil? ¿Me has visto con un subfusil? Escúchame Tengo un fusi Yo tengo classic No voy por el pussy Yo voy por el music Lo pongo así de easy Demasiado fácil No pueden pillarme En el mic Classic Shit Psycho Yo parto el bici Tú dime que sí Estamos con New York Yankees Yo no soy el papi Pero soy el daddy En el free Ya lo sabes Voy fluyendo así Tan fácil Que parece que no haya Ni crisis Ya lo sabes Cómo va haciendo rap No soy sagitario Pero puede que piscis Estoy con el sweet M Vamos pa' la suity Yo soy como el digi Excuse me Classic Ya lo sabes Cómo va tu paz Pásame el piti Lo lío No vamos de runi Por si vienen los monos O viene la poli Yo en la metrópolis Con un hachis Ya lo sabes Soy classic Como de tuning No estoy en el lunes Estoy en un martes Tiempo Un aplauso para el classic también No vamos de runi No vamos de runi No vamos de runi